Ché Moni, ¿esto no tiene interruptor? ¿Cómo lo apago? Vos tranquilo, yo te lo resuelvo. Vamos a necesitar pinza y alecate, cable, portalámpara, pelacables, ficha, interruptor. Vamos a ir colocando el portalámparas en uno de los extremos del cable. En el otro extremo vamos a colocar la ficha. Y por último vamos a colocar en el medio el interruptor. Lo primero que hacemos con el pelacable es pelar las puntas del cable. Enrollamos. Vamos a abrir el portalámparas. Y nos vamos a encontrar con estas tres piezas. Aquí es en donde vamos a colocar en cada agujerito cada uno de estos cables. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar en este agujerito, hacemos fuerza para adentro y lo único que tenemos que hacer ahora es ajustar de vuelta el tornillito que habíamos desajustado. Esto ya quedó pronto. Ahora tomamos el extremo del cable y lo pasamos por la parte de atrás del portalámparas y nos va a quedar esto para colocar la parte de arriba. ¡Listo! Ya está pronto. Ahora vamos a desmontar la ficha. Vamos a encontrarnos con esto. Otra vez tenemos dos agujeritos en donde vamos a colocar el cable y luego lo vamos a montar aquí, cerrar y listo. Pelamos cable. Abrimos con el alicate. Bueno, lo pasamos por el agujerito. Si ves que queda mucho cable, de vuelta. Alicate y cortamos el exceder. Apretamos el tornillito para que ajuste el cable. Lo mismo ahora vamos a hacer con este. Listo. Ahora lo vamos a montar aquí. Vamos a ponerle esto que es lo que lo va a ajustar. Ahora lo único que resta por hacer es colocar. Así. Ajustás. Si ves que te queda abierto, como en este caso, lo único que tenés que hacer es apretar un poquito más los tornillos. Ahora sí queda justo. Ajustamos. Y aquí tenés una instalación de lámpara. Lo que nosotros vamos a ponerle ahora es un interruptor. El interruptor lo vas a colocar a la distancia que a ti te quede mejor según el lugar donde vayas a poner la lámpara. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el cable, pelarlo y como siempre hacemos, separarlo. Ahora vamos a abrir la ficha interruptor. Que aquí está el sistema de corte de luz. Cuando yo activo el interruptor, se corta o se abre el circuito en este cable. Por eso se dice que esta es una ficha unipolar. Vamos a colocar uno de los cables aquí y el otro cable aquí. Lo que hacemos es, para que no sea tan engorroso, si se te complica colocarlo, lo sacás. Y lo atras. Pelamos el cable. Abrimos el cable. Colocamos allí. Pornillamos. Ahora está aquí adentro. Ahora sí. Ponerle la capita y ajustar con los botonillitos acá atrás. Bueno. Aquí está pronto tu portalámparas. Con esta instalación básica vas a poder hacer cualquier lámpara que tengas ganas. O vas a poder reparar cualquier lámpara que se te haya roto. La capita. Pues ya está aquí. La capita. Cal totally.